Estamos junto con el área de desarrollo social y de cultura y junto conmigo que estoy en la coordinación de deportes para esta nueva actividad una vez más Festejando el Día del Niño por parte de la Municipalidad Se va a realizar el sábado 27 de 15 a 17, 30, 18 horas aproximadamente en el camping de Fraylis Beltrán Invitados todos los niños de la localidad y sus alrededores La actividad de hacer juegos Va a haber 7, 8 juegos Va a haber pintura, va a haber teatro, va a haber música Bastante variado va a ser el espectáculo que va a haber Bien, y me imagino que como siempre todos los personajes para que estén haciendo divertir a los chicos Sí, sí, todos van a estar incluidos ahí Creo que no va a faltar ninguno hasta ahora Vienen todos, gracias a Dios La tirolesa creo que va a llevar la atención Va a estar la tirolesa, carrera embolsado, esquíes Sinchada, los payasos, etcétera, etcétera Sí, hay 7 estaciones de juego exclusivamente El 27, o sea, próximo sábado Todos invitados en el camping municipal El 28, o sea, próximo sábado